Amigos, amigas, ¿qué tal? Vamos con Kate Middleton y ese cáncer que padece diagnosticado, dicho por ella misma, en el día de ayer, comunicado bomba. Y vamos a ver por qué un doctor habla en referencia a su cáncer, a qué tipo de cáncer podría tener. Y sobre todo, porque claro, ella nos ha desvelado que es de forma preventiva. Esto a nosotros, pues bueno, a lo mejor que no entendemos, pues decimos, no sé lo que significa. Vamos a ver el doctor porque, claro, esto, digamos que tiene un nombre para explicarse. Entonces, qué mejor que acudir a un doctor desde Univision que explica con claridad qué es lo que podría estar pasando y por qué se le estaría haciendo esta quimioterapia preventiva a Kate Middleton. Así que, mi gente, si os parece, comenzamos. Así que, vamos a ello. Yo creo que nadie mejor que un doctor, que un médico que nos pueda explicar, aclarar un poco el motivo por el cual, pues bueno, Kate Middleton está siendo sometida a quimioterapia preventiva. ¿Qué es eso de preventiva? Entendemos que es por prevención, pero quizás es porque no reviste gravedad, pero por si acaso, o qué significa realmente preventiva. Así que, bueno, vamos, como decía, a noticias de Univision, que un doctor lo va a explicar bien. Y un sinnúmero de teorías. Hoy la princesa de Gales, con su propia voz, confirmó lo que la había mantenido alejada del ojo público. Bueno, dice que se sometió, que en aquel momento que se sometió a la operación abdominal, no se sabía que era canceroso. Queriendo aclarar también, ojito con esto, queriendo aclarar, queriendo aclarar, porque en aquel momento se dijo que era canceroso, que no era canceroso, perdón, no era canceroso. Sí que es verdad que en el comunicado se mintió, porque sí, no era, en el momento de la operación, no era canceroso. Pero días después aclaró la Casa Real Británica que no era canceroso, ¿vale? Para que no hubiera especulaciones. Con lo cual ahí se mintió. Entiendo que se mintió por los niños y todo eso lo entendemos, pero se mintió, ¿vale? Hay que dejar claro que en aquel momento fue una mentira piadosa para proteger a los niños, y lo entiendo, ¿eh? La cirugía fue exitosa. Esto sí que cierra muchas bocas, como concha calleja de fiesta, diciendo ya no solo que era un coma inducido y tal, yo creo que esa información, vamos, aunque hubiera sido la mejor fuente del mundo, yo no me hubiera atrevido a darla, sinceramente. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. La princesa explicó que tras el diagnóstico, su equipo médico decidió que lo mejor era empezar una ronda de quimioterapia con fines preventivos. Es importante destacar que la princesa no dijo el tipo ni el estadio del cáncer que enfrenta. Vale, esto ya lo hemos explicado más de una ocasión con el Rey Carlos, ¿no? Si no sabemos el estadio ni el tipo de cáncer, no podemos barrontar más o menos por dónde van los tiros, en cuanto a cuánto, qué porcentaje podría tener de curación. Claro, si no sabemos el tipo de cáncer ni el estadio en el que se encuentra, no lo podemos más o menos tener la tranquilidad. Ellos sí la tendrán o no, dependiendo, insisto, de saber qué cáncer es y en qué estadio, en qué condición se encuentra. Pero el hecho de que mencionara la palabra preventiva nos ayuda a concluir que probablemente estaría en una etapa inicial. Kate pidió al público entender que esto les tomó tiempo de procesar, pero más que nada tiempo para explicárselo a sus tres hijos. Recordemos, su hijo mayor, George, ya tiene 10 años y esta es una edad con la cual ya un niño puede comenzar a entender lo que un diagnóstico de cáncer podría. Claro, es lo que os he dicho. Dependiendo del hijo, de la edad del hijo o de la hija, se le puede explicar de una manera o de otra. Al de 10 años se le pueden explicar las cosas mejor, que evidentemente que al pequeño Louis, no de 5. Esto también cierra mucha boca, el tema de William a mi lado es una tranquilidad para ella, tenerlo ahí. El tema de Rosanbury y tal, pues parece ser que esto dejaría muy a un lado todo lo que se había especulado. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, reaccionó y dijo que Kate tiene el apoyo de todo el país y que mostró gran valentía con la declaración que dio. Esto, sin lugar a dudas, es un desafío importante para la realeza británica. Ocurre justo cuando el mes pasado el rey Carlos confirmó que también tenía un diagnóstico de cáncer. Kate, según múltiples encuestas, es de los miembros de la realeza que goza de mayor popularidad. Bueno, es la joya de la corona, según dicen los expertos, ¿no? Vamos a seguir hablando de esta importante noticia, porque aunque se desconocen los detalles, como ya hemos dicho, del tipo de cáncer que padece la princesa Kate Middleton, hay que recordar que fue sometida a esta cirugía abdominal hace meses. Y nuestro siguiente invitado es el doctor Jonathan Villena, cirujano y portavoz de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Doctor, luego de que se diera a conocer meses atrás de que la princesa Catalina de Gales fue sometida a esta cirugía abdominal exitosa, ¿cuánto probable es que aún siga presencia de este tipo de cáncer? Como dice en sus palabras la princesa, tú sabes, cuando agarras cirugía y agarras la quimioterapia preventiva después, significa que en realidad han quitado todo el cáncer en esa inicia cirugía. Y la quimioterapia que hacemos después de la cirugía es para prevenir lo que decimos que es micromitástasis o metástasis que no vemos. Vale, 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 vale. Va quedando claro, ¿no? Bueno, son buenas noticias, ¿eh? Son buenas noticias porque, claro, estamos hablando de que en esa operación abdominal habrían quitado todo lo que perciben que está mal, ¿vale? Y ya luego la metástasis, cuando está en un grado muy avanzado, se ve, ¿no? Se ve palpable, ¿vale? Porque al final, ¿quién no ha pasado? Por desgracia, en algún familiar. Y es verdad que, claro, hay microcélulas pequeñitas que no son detectadas, que a lo mejor puede que sean cancerosas y de forma preventiva se le está poniendo quimioterapia para acabar con eso. Si hubiera, si hubiera, que es que a lo mejor no la hay porque se ha estirpado todo bien y no hay micropartículas, células cancerosas. Pero, por si acaso, de forma preventiva se hace. Con lo cual, esto son buenas noticias de que quizás no sea tan grave y se haya detectado a tiempo, ¿no? Por casualidad, por la operación, porque no se tenía constancia de que tuviera cáncer, ¿no? Como ya bien ha explicado. Que no vuelva a un cáncer. Y exactamente, doctor, ¿qué tipo ahora de exámenes se realizan para comprobar de que aún hay cáncer? ¿Y cómo se determina el avance o la propagación de ella? ¿Algunos órganos también podrían ser comprometidos? Todo depende en el tipo de cáncer que es. Obviamente ella no dijo qué tipo, pero dijo que era abdominal. Una mujer de su edad puede ser un cáncer ginecológico o de origen del ginecólogo. Claro, es lo que hemos dicho anteriormente. Es que ahí hay muchos órganos y que puede ser cualquiera. No sabemos exactamente cuál es. O puede ser un cáncer al intestino o colorectal. Pero cada de esos cánceres tiene diferente forma de tratar y diferente forma de evitar cómo vuelva y terapia después de cirugía. Entonces todo depende en qué tipo de cáncer es. Sí, por supuesto. Y aunque aún no se han dado estos detalles, sí hablaron de tratamiento de quimioterapia preventivo. ¿Cuánto tiempo podría durar ese tratamiento? ¿Y qué podría pasar con ella en el futuro? Bueno, depende también de qué tipo de cáncer es. Pero cuando se dan quimioterapia, normalmente no es una dosis o varias dosis durante varias semanas. La quimioterapia, dependiendo de qué tipo de quimioterapia, normalmente es un poco fuerte el sistema. Entonces tienen que estar bien que estén... Bueno, ya lo hemos explicado en otros vídeos, ¿no? Hablando del rey Carlos. Hay muchos tipos de quimioterapia. Las hay menos agresivas que incluso no se te cae el pelo o se te cae muy poco. Con lo cual, por eso vemos al rey Carlos y nos habéis preguntado en muchas ocasiones por qué no se le cae el pelo. Hay muchos tipos de quimioterapia. Los hay más agresivos. El del rey Carlos, en teoría, según dijo Ricky Sunak, el primer ministro británico, se detectó a tiempo. Con lo cual, pues quizás no sea necesario un tratamiento tan agresivo y prefieren, pues eso, uno más suave que va a hacer el mismo efecto, ¿no? Buena salud, tienen que examinarla muy frecuentemente y también depende de la duración y el tipo de quimioterapia, depende del origen del cáncer. Exactamente. Y también el rey Carlos III fue diagnosticado con problemas de próstata y de cáncer que está pasando por un tratamiento. ¿Cómo sería la diferencia entre la princesa Kate Middleton y él? Bueno, son cánceres muy diferentes o pueden ser, obviamente, cánceres. Que claro, no sabemos qué tipo de cáncer tiene cada uno, ni qué cáncer, ni en qué estadio de cada uno. Es verdad que parece ser, ¿no? Por el tema de que sea preventivo, que está detectado a tiempo. Al igual que el del rey Carlos, ojalá sea así, pero no sabemos exactamente qué tiene cada uno. Si tienen cosas distintas, o sea, el cáncer es distinto, evidentemente, que seguramente lo tengan distinto, pues es que estamos hablando de cosas, o sea, de tratamiento muy distinto también. El cáncer que no sabemos que ella tiene fue completamente quitado con la cirugía, o por lo menos es lo que dicen los reportajes. Entonces, el tratamiento, en cómo ella, el seguimiento de ella, significa que ya sacamos el cáncer, ya está tratado con la quimioterapia, y es para seguirla, para que no vuelva el cáncer. Y el príncipe es un poco diferente. Y hay que hablar de algo bastante importante que son de los niños. ¿Cómo se le debería hablar o explicar a un pequeño que su padre o su madre está pasando por un momento bastante delicado de salud, como la de la princesa Kate Middleton? ¿Qué recomendaciones tiene para los padres de familia? Bueno, esto ya es un tema un poco más psicológico, pero que evidentemente los médicos están acostumbrados, el tema psicológico también, que a ellos les enseñan también cómo tienen que dar las noticias. Por una parte, deben de empatizar con él, en este caso con el cliente, o en este caso con los familiares, pero también hay que entender que tienen que ser tajantes, que no pueden titubear a la hora de dar una noticia. Esto es interesante para que lo sepamos en general. ¿Cómo se le debe de dar una noticia a unos niños pequeños para explicarles que su madre tiene cáncer? En la asociación de cáncer americana, tenemos unas pautas bien escritas y todo depende de la edad de los niños. Como habían hablado antes, un niño de 10 años a veces no va a estar bien seguro de qué significa cáncer, pero sabe qué es cuando alguien está enfermo. Entonces, cada edad depende de cómo le hablas a tus hijos, pero lo más importante es que seguir en comunicación con tus hijos y explicarles que todo está bien y no tratar de cambiar la vida mucho a los niños. Mentira piadosa, o sea, sinceramente yo creo que lo que está dando a entender es mentira piadosa hasta el final, sea verdad que se va a recuperar o no. Pero cada edad es un poco diferente en cómo trata SSK, en comunicación con los niños. Por supuesto, muchísimas gracias al doctor Villena por habernos acompañado. Bueno, pues esto sería todo. La verdad que es bastante revelador lo que dice el doctor. Al final tenemos que guiarnos y por eso busco informaciones que os puedan interesar para saber y vislumbrar un poquito cómo lo puede ir a Kate Middleton. Bueno, el hecho de que sea preventiva son buenas noticias, así que nos quedamos con eso. El hecho de que sea preventiva es como que la cirugía ha quedado bien, como bien ha dicho Kate, pero por prevención, por si hay alguna célula maligna, porque eso no se detecta así a la ligera, pues para que no se regenere o se extienda esa micropartícula, pues bueno, dicen que le dan un tipo de quimioterapia para prevenir, con lo cual no sería del todo malas noticias dentro de la gravedad de lo que es un cáncer. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Prueba otro comentario. Un saludo.